Received at 10.03 p.m. Jesse, habla Charlie. Oye, no te quería molestar, pero... Pues estoy aquí en un restaurante y estoy viendo a tu mujer con otro tipo abrazados. Y pues ya sabes... Yo sé cuánto la quieres y la verdad pues no me pude aguantar de decirte. Háblame cuando puedas. Bye. To erase a 7. Para qué, para qué seguiré si tú ya no me quieres. Pasan noches, no me tocas y me duele. Sé, terminó nuestro amor. Cuántas madrugadas. Esperando despierto que me hablaras. O que al menos con tus labios me tocarás. No hay manera de hacerte feliz. Mejor dímelo, dime que tú ya no me quieres. Dímelo, que estás cansado de mi amor. Que te molesto el corazón. Mejor dímelo, porque sé que no quieres seguir conmigo. Dímelo, porque yo no te lo puedo decir. Mejor dímelo. Oh, 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 oh. ¿Para qué? ¿Para qué seguir si tú ya no me quieres? Hasta noches no me toques y me duele Se terminó nuestro amor ¿Cuántas madrugadas? Esperando despierto que me hablaras O que al menos con tus labios me tocaras No hay manera de hacerte feliz Mejor dímelo, dime que tú ya no me quieres Dímelo, que estás cansada de mi amor Que te molestó el corazón Mejor dímelo, porque sé que no quieres seguir conmigo Dímelo, porque yo no te lo puedo decir Mejor dímelo Necesito llorar un poquito para poder dormir No puedo olvidarte, sigo pensando en ti No sé por qué te fuiste, pero lo acepto Mi almohada está en las lágrimas que te he llorado Quisiera contarte todo lo que yo siento Pero mi corazón solo te puede decir Te extraño, te extraño, te extraño Te extraño Te extraño, te extraño, te extraño Te extraño, te extraño, te extraño Te extraño, te extraño Te extraño, te extraño Te extraño, te extraño Quisiera contarte todo lo que yo siento Quisiera contarte todo lo que yo siento Te extraño, te extraño, te extraño Quisiera contarte todas mis ilusiones Pero hoy mi corazón te canta, te extraño Te extraño, te extraño, te extraño, te extraño Te extraño, te extraño, te extraño, te amo Te amo, te amo, te amo, te extraño Te extraño, te extraño, te extraño, te amo Quisiera sentarte todas mis ilusiones Pero hoy mi corazón te canta, te extraño Te extraño, te extraño To tú, te extraño, te extraño Es mi corazón te extraño Esa noche no tenía palabras para decirte Lo que sentía en mi corazón, mira como es el amor Esa noche te quería y como un tonto te dejé ir Ahora que te tengo aquí, escucha yo te lo voy a decir Porque esta vez no te dejaré escapar Porque esta vez te voy a declarar mi amor Porque esta vez no me importa si no sientes igual Porque esta vez no tengo nada que perder Hoy te digo sin miedo que te quiero Esa noche no tenía palabras para decirte Lo que sentía en mi corazón, mira como es el amor Esa noche te quería y como un tonto te dejé ir Ahora que te tengo aquí, escucha yo te lo voy a decir Porque esta vez no te dejaré escapar Porque esta vez te voy a declarar mi amor Porque esta vez no me importa si no sientes igual Porque esta vez no tengo nada que perder Hoy te digo sin miedo que te quiero Música 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 No, no, no... Te necesito mi amor, te necesito, como el aire que respiro pa' vivir Te necesito mi amor, te necesito, porque sin ti pierdo la razón Te necesito mi amor, te necesito, porque sin ti nada soy Por eso mi amor, te necesito, porque sin ti pierdo la razón Por eso mi amor, te necesito, porque sin ti pierdo la razón Te amo con todo mi corazón y quisiera decirte que te necesito Te necesito mi amor, te necesito, como el aire que respiro pa' vivir Te necesito mi amor, te necesito, porque sin ti pierdo la razón Te necesito mi amor, te necesito, porque sin ti nada soy Por eso mi amor, te necesito, porque sin ti pierdo la razón Por eso mi amor, te necesito, porque sin ti pierdo la razón Please enter your passcode, then press pound Hey, ya sé que no quieres verme Pero yo, de todas formas, te voy a seguir llamando Bye To send a reply message, press 2 To erase, press 7 Message erased There are no more messages Main menu Te necesito mi amor, te necesito, porque sin ti pierdo la razón Sigue llamando, pero no le voy a contestar No entiendo que ahora ya me busca Las canciones que le escribí, el dolor que yo sentí El amor que le ofrecí, supo aprovechar lo mejor de mí La perdono pero no me olvido, y la quiero pero no conmigo La esperé por tanto tiempo, el amor ya no lo siento No tienes que, que no me llamen Ahora es muy tarde para enamorarme No tienes que, que no me llamen Ahora es muy tarde para enamorarme Otra vez, otra vez, no Las canciones que le escribí, el dolor que yo sentí El amor que le ofrecí, supo aprovechar lo mejor de mí La perdono pero no me olvido, y la quiero pero no conmigo La esperé por tanto tiempo, el amor ya no lo siento Que no me busque, que no me llamen Ahora es muy tarde para enamorarme Que no me busque, que no me llamen Ahora es muy tarde para enamorarme Otra vez, otra vez Otra vez La esperé por tanto tiempo, el amor ya no lo siento La esperé por tanto tiempo, el amor ya no lo siento La esperé por tanto tiempo, el amor ya no lo siento La esperé por tanto tiempo, el amor ya no lo siento La esperé por tanto tiempo, el amor ya no lo siento La esperé por tanto tiempo, el amor ya no lo siento Yo, no te quiero olvidar Pero tú me has dejado de amar Música Me llevo nuestros retratos Música De cuando eras muy feliz Al cabo para que los quieres Al cabo ya no te intereso Me voy para siempre amor Música Yo, no te quiero dejar Música Yo, no te quiero olvidar Pero tú me has dejado de amar Música Yo, no te quiero dejar Música Yo, no te quiero olvidar Música Pero tú me has dejado de amar Música 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 Te sigo esperando Te sigo esperando Soy tu mejor amigo Tu pañuelo de lágrimas De amores perdidos Te recargas en mi hombro Tu llanto no cesa Y solo te acaricio Y me dices por qué La vida está en rueda Con tus sentimientos Y solo te abrazo Y te confuelo Me pides mil consejos Para protegerte En tu próximo encuentro Sabes que te cuido Que no sabes Es que yo quisiera ser No sé por quién te desvelas Si te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Yo sé que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por qué Tu desperta solucionada Y yo quisiera que vivieras De mí siempre enamorada Tú te me quedas viendo Y me preguntas si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer si supieras que me estoy muriendo Quisiera decirte lo que yo siento Pero tengo miedo de que me rechaces Y que solo en mi mente vivas para siempre Por eso yo quisiera ser ese porquén Tú te desvelas y desesperas Y yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Y yo quisiera ser ese porquén Tú despertas y llorada Y yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Y yo quisiera ser ese porquén Tú te desvelas y desesperas Y yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Y yo quisiera ser ese porquén Tú despertas y desesperas y desesperas Y yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Si tú te vas Te llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé por dónde ir Si tú te vas Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te vas El dolor me cobrará Un día más No podré vivir sin ti Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y así estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día llegará Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Todo el dolor me cobrará Y yo sé que Nunca encontraré otra igual Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Estoy imaginándome el final Estoy imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día llegará Que algún día llegará Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Mis lágrimas Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y así estoy Y así estoy Y así estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día llegará Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Yo creí Que estaba enamorada de mí Me sentí segura Ella nunca me habló de ti Con razón Nunca me abrió su corazón Siempre guardó un secreto Ese secreto Fuiste tú Qué casualidad Me pongo a pensar Me sentía indispensable Y eso nunca fue verdad Ella fue una mentira Siempre causando heridas Siempre fuimos dos Compartiendo un amor Una mujer dividida Ella fue una mentira Jugando con nuestras vidas Sin importar el dolor Ahora nos toca a los dos Decirle adiós Decirle adiós Oh, 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 oh Yo creí que estaba enamorada de mí Me sentí segura Me sentí segura Y ya nunca me habló de ti Con razón Nunca me abrió su corazón Sin probar un secreto Ese secreto fuiste tú Qué casualidad Qué casualidad Me pongo a pensar Me sentía indispensable Y eso nunca fue verdad Ella fue una mentira Siempre causando heridas Siempre fuimos dos Siempre fuimos dos Compartiendo un amor Una mujer dividida Ella fue una mentira Jugando con nuestras vidas Sin importar el dolor Ahora nos toca a los dos Decirle adiós Decirle adiós Oh, 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 oh Busca wo감이 Mother No 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 Som No 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 Estaba soñando cuando eras parte de mi En aquellos momentos cuando me hiciste feliz Estaba soñando que me abrazabas Escribías en el aire cuánto me amabas Todo era perfecto pero tendría que acabar Porque solo era un sueño, no era realidad Seguía soñando que te besaba Fue cuando desperté besando mi almohada Quisiera saber si también sueñas así Quisiera saber si también te duele estar sin mí Cuánto dolor, cuánto dolor vivir sin tu amor Te amo con todo mi corazón Todo era perfecto pero tendría que acabar Porque solo era un sueño, no era realidad Seguía soñando que te besaba Fue cuando desperté besando mi almohada Quisiera saber si también te duele estar sin mí Cuánto dolor, cuánto dolor vivir sin tu amor Quisiera saber si también sueñas así Quisiera saber si también te duele estar sin tu amor Quisiera saber si también te duele estar sin mí Quisiera saber si también te duele estar sin mí Cuánto dolor, cuánto dolor vivir sin tu amor Quisiera saber si también te duele estar sin tu amor